Buenos días, yo soy Darío Romera, médico del servicio de terapia intensiva del hospital Scarabelli y en esta oportunidad vamos a dar una charla sobre unas pautas sobre ACV. El accidente cerebrovascular es una enfermedad bastante prevalente, tiene una incidencia más o menos de 120.000 casos al año en la Argentina con 40.000 muertes y 40.000 personas que terminan desarrollando secuelas, secuelas graves. En nuestro hospital la incidencia es más o menos de unos 40, 50 casos al año. La mayor incidencia sea en pacientes mayores de 60 años, predominio mujeres y con factores de riesgo asociados mayoritariamente hipertensión, diabetes, tabaquismo. El descontrol de todas esas enfermedades aumenta muchísimo la incidencia. Lo más importante de esta enfermedad es el buen control, sobre todo de las pacientes que tienen comórbidas, los que son hipertensos, diabéticos, tabaquistas, el sedentarismo, las malas conductas de alimentación. Son uno de los principales factores de riesgo y de los que nosotros consideramos modificables y que puedan llegar a generar un descenso en la incidencia de la enfermedad, sobre todo después del grado de secuela que genera en el paciente la dependencia y la forma en la que afecta el desarrollo de su vida posterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!